Yo soy puro mexicano y me he echado el compromiso con la tierra en que nací de ser macho entre los machos y por eso muy ufano yo le canto a mi país Es mi gloria haber nacido bajo el sol que se ha encendido con la llama del valor y me gusta ver la muerte hecha ronda con mi suerte, con mi vida y con mi amor Si yo le entro a los balazos y me gustan los trancasos es de puro vacío Maturarme las heridas en los cariosos brazos de la dueña de mi amor Es mi rosa de las buenas Pues me corre por las venas sangre de indio y español Una pa' morir sonriendo y otra pa' vivir teniendo muy bien puesto el corazón Por ahí dicen que la tierra anda loca con la guerra y que hay mucha matazón Pues que me echen submarinos y aeroplanos enemigos para darles un quemón Echen tanques a montones y metrallas de cañones que no más me hacen reír Porque aquí está un mexicano Que se muere muy ufano al pelear por su país Yo soy puro mexicano Reír Gracias por ver el video.